Hola peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Como sabéis, he abierto una nueva sección de juegos retro, juegos de mi infancia. Capítulo anterior, para recordar un poco por dónde íbamos, estábamos a April en la primera fase de los juegos. En la segunda fase de los juegos tuvimos que desactivar unas bombas en un puente, pero al final justo de esa segunda fase vimos que secuestraron a nuestro maestro, a nuestra rata, ¿no? Se llama Splitter. Y bueno, ahora llegamos a esta zona nueva, como veis, hay más sitios donde acceder. Y como sabéis, esto va con las tortugas, tenemos las cuatro héroes, ¿no? Leo, Rafael, Michelangelo y Donatello, Leonardo. Y bueno, vamos a continuar, veis que ya está un poco los... bueno, Mike ya no lo tenemos, está ya totalmente desaparecido, pero vamos a ver si lo conseguimos encontrar, porque me acuerdo yo cuando jugué yo, cuando era pequeño, como recordáis, ¿no? Los juegos de mi infancia. Se pueden salvar las tortugas en algunos puntos en concreto, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, como siempre, muchísimas gracias a todo lo que estáis dado a la pantalla y nada, se los espero que paséis un buen rato en mi compañía, como siempre digo, en lo más importante. Vale, vale, find and help your friend. Is this stage? You have my support. Vale, your friend, ¿no? Que es Michelangelo. Tenemos que ayudarlo. Vale, estamos donde pone el más, ¿no? Estamos ahí. Vale, accedemos ya ahí, entramos a la izquierda. Mira, como pones información, área 3, ¿no? Pasamos la área 1, área 2, no es una fase, es una área. Área 1, 2, la área 3. Así que empezamos, vamos allá. Vamos a coger el tanque, ¿no? Por supuesto, el tanque. Y se puede tirar misiles. Hostia, hostia, hostia. A ver, ¿por dónde vamos? Vale, estamos ahí. Podemos entrar en este. No, hostia, hay tanques ahí, ¿eh? Aquí, ¿podemos salir? Aquí disparamos. Ah, guay, guay, guay. ¿Cómo salimos de aquí ahora? No tengo ni... Ah, si salimos de aquí. Vale, perfecto. Vale. ¡Ostras! Mira, 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 ya empieza a complicar esto, ¿eh? Hostia, una puta bomba, chaval. Vale, perfecto. ¡No! Ya me dio. Sabía, tío. Cambiamos de tortuga, tío. Vamos con Donatello. Vale, perfecto. Vale, uno menos. Vale, tía. Estrellas ahora. Vamos a cambiar. Vale. Aquí cambiamos. Perfecto. Ya lo tengo claro. Un trozo de pizza. Y vamos a cambiar para... Eh... Leonardo. Perfecto. Cogemos otra vez a Donatello. Vale. Vale, esto ha muerto ya. Seguimos. Venga, venga, venga. ¿Y esto? ¿Qué dicho es que los es ese? Aparecen nuevos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Eso sí! Me cago en la puta, chaval. ¡Uf! Tío, que este juego es complicadísimo, tío. Vale, perfecto. Tenemos ahí... Me cago en la puta, chaval. ¡Uf! 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 ¡Arriba, arriba! Vale, bien. ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Ostras, atrás, 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 atrás! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, bien. Y ahora aquí... Saltar, ¿no? Bien. Vale, entonces de pizza vamos a ponerlo a... Rafael. Perfecto. Seguimos con Natelo. Vale, poco a poco vamos yendo. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! Vale, este tenemos. Vamos a cambiarlo por Leonardo. Y lo cogemos. Vale, perfecto. Seguimos con Natelo, ¿eh? Natelo es el que más poder tiene de fuerza. ¡Hostia! Vale, eso no da una falta. Bien. Perfecto. ¡No! Cagada. Cagada monumental. Mierda. Esto es lo que pasa cuando pasan estas cosas, tío. Me cago en todo. Me cago en la leche. ¡Buah! De milagro. ¡Buah! Eso no pasa nada. ¡Oh! Me dio, tío. Me cago en un rostro. Ah, pasamos. Vale. Esos son... Eh... Vale, tenía estrellas. Perfecto. Vamos a coger a Rafael. Y lo pillamos. Que eso no es lo que es, pero bueno. Ah, tenemos 10 misiles. Ah, eso es para el tanque después. Vale. ¿Y ahora qué? Vaya mierda, ¿no? O sea, hemos venido aquí solo para eso. Buena, 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 buena. Ahora hay que ir para atrás otra vez todo de nuevo. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Eso no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale, perfecto. Bajamos. Este tenemos. Vamos a coger a Rafael. Lo pillamos. Vale, perfecto. Vale. ¡No! 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 ¡Mierda para mí! Vale, perfecto. ¡Salimos! Bien. Ya tenemos ahora misiles. Perfecto. Podemos ir abajo, ¿no? Vamos a ir abajo. Sí. ¡Oh! Ya tira, eh. Ah, no. Vale, vale. Ya tengo misiles. Perfecto. Vamos abajo. Venga, venga. Ah, vale. Es para reventar esto. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, hay que... Ahora tenemos que... Abajo no hay nada, ¿no? ¡Uf! No, no hay nada abajo, tío. Esto podemos atropellarlos, que no pasa nada. ¡Toma! ¡Toma! Vale, hay que bajar. Vale, bajamos. Rompamos esto aquí. Perfecto. Vale, ahora tenemos que entrar en esas dos. Dale. Vale, eso no hace nada. Salimos. Vale, perfecto. Entramos en esa o en aquella. Una de dos. Aquí, venga. Vale, bien. Perfecto. Esto fuera. Esto vamos... ¡Hostias! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Hostia! ¿Pero y esto qué son estos bichos? ¡Me cago en todo, chaval! ¡Oyo! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Hostia, son complicados, eh! Es que este es el que más me gusta, tío. Leonardo, tío. Ese es el mejor. ¡Moriros! ¡Cabrón! Estos pequeños son jodidos, eh. O sea, es que... Es como que se ponen en más, ¿no? Se dividen. ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? Vale, muerto. ¿Vida? ¡Uf! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Bien! ¿Qué tal el muslo aquí? ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ostras! ¡Mierda! Vamos a coger este. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos jodidos, eh! ¡Ostras! ¡Ostras! Es que eso es una putada gorda, eh. ¡Uf! ¿Qué hace esto? ¡Hostia! Es buenísimo ese tiro, eh. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Voy a cambiar para... Donatello. ¡Bien! Por aquí... ¡Oh, qué buena esta, eh! ¡El boomerang, tío! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡No vamos, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Esto qué es? No sé lo que es esto, tío. Empecé a complicar la cosa, eh. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡He muerto! ¡Oye, oh! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Qué putada, tío! Vale. Vale, vale, vale. Es difícil, eh. ¡No, no, 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 no! Quiero utilizarlo cuando la te lo. Exacto. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Aquí estaba yo antes, ¿no? Sí. Aquí era donde estaba yo antes. O sea que paso de... Ah, voy a coger esto. Vale, guay. Y lo voy a coger con... Leo. Seis, perfecto. Pa, ahora voy para aquí que no hace falta ya. Y voy a tirar mal agua, tío. Me da igual. Salgo para afuera otra vez. Estontería. Vale. Entonces ahora tenemos que coger... E ir por abajo del todo... Ah, no, no, no. Hay que ir abajo. Vale. Y tenemos dos sitios ahí, ¿no? Vale, perfecto. Aquí pues escapamos. Esto lo matamos. Hay que abrir por aquí. Sí. Fuera. Hostia. Aquí tenemos que ir a pata, ¿eh? Sí. Aquí tenemos que ir a pata porque... Nos queda otra. Vale. Izquierda o derecha. Creo que da lo mismo, ¿no? Vamos por aquí. ¿Pero vamos a hacer un punto guardado? Sí, me va. Save. Y voy a poner tortuga 2. Tortuga 2. Guardar. Vale. Entramos. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Vale, vamos a coger... Este. Mierda. No quería... Ahí, vale. Bien, perfecto. No, 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 no. Eso no lo quiero. Voy a poner aquí. 9. Perfecto. 10. Vamos bien, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Vale. Guay. Aquí no hay nada más. Qué raro. Hostia. Me dio de guay ahí, ¿eh? Uf. Vale, perfecto. Y ahora saltar, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Estamos en la... Como la azotea de la ciudad, ¿no? Gráficamente supongo... ¡No! Puede ser verdad. Vale, no he muerto, ¿no? No, vale. O sea, que lo que hice fue una tontería. Así de claro. Vale, vamos a ver el mapa. Podemos ir por abajo. Sí. O sea, que lo he escapado, no quiero gastar cohetes. ¡Oh, la, la! Ya estoy jodido. Ya no he tomado cohetes ya. Gasté demasiado. ¡Oh, me dio! ¿Y ahora qué? No tengo cohetes, tío. Vaya cagada acabo de hacer, tío. ¿Puedo disparar con esto y romperlos? No. ¡No, tío! ¡Vaya mal, tío! Os cohetes no es para hacer esto, tío. ¡Qué fallo! No me acordaba que os cohetes era... Ah, tengo que ir para atrás y hacer todo de nuevo. Nada. Me pasa a mí que esta partida... Mal, mal, pero que mal. Buah. Me está dando por todos lados, tío. Voy a palmarlo. Tengo que esperar con esto, hombre. Qué malo hice, tío. Tengo que jugar al principio otra vez. Me da igual. Come, 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 come. ¡Buah! ¡Hay dos, tío! ¡Hay dos! Bueno, voy a ir aquí otra vez. Necesito cohetes, tío. Buah, buah, este no me mola nada, tío. ¡Uf! La voy a palmar ya. No hay nada que hacer. Es sin heredad. Bien. Me gusta. Por aquí hay algo. Porción de pizza... Que lo voy a cambiar por... Por Leo. ¡Hostia, cabronazo, tío! ¡Hostia, leches! ¡Hostia, bueno, 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 bueno! ¡Esos cabrones, tío! Es que es imposible. ¡Uf! Tampoco era por aquí, ¿no? Ah, sí, era aquí. Era aquí. Vale, va. Era aquí. Tengo que hacer cohetes, pero ya. ¡Uf! ¡Qué buena esta, tío! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Buena! ¡Buena, Leonardo! ¡Es un crack! ¡Leonardo es un crack! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia, se le viene de puta madre, eh! ¡Lo voy a pillar durante el otro, tío! ¡Perfecto! Vale, vale. ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver si paso! ¡Noooo! ¡Dios! Bueno, ya me dio, tío. ¡Buah! ¡Mierda, para mierda! ¡Oh, qué cabrón, chaval! ¡Esa mierda, tío! Vale, ya me dio otra vez. ¡Me dio otra vez! ¡Me dio otra vez! ¡Me dio otra vez! ¡No! ¡No puedo saltar, tío! ¡Buah, me dio otra vez! ¡No puedo, no puedo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la leche! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, va! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, perdí energía aquí de guay, tío! ¡Ah! ¡Es mejor ir con el palo, tío! Y aquí es sin saltar, me parece a mí, ¿eh? Sí, sin saltar. Vale, perfecto. Me gusta. Ahora sí tengo ya misiles. ¡Hostia, qué cabrón, chaval! Vale, bien, perfecto. ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡Poderío, eh! Vale, perfecto. ¡Perfecto! Vale. Vale. ¡Bien, bien! Bien, perfecto. Hay que bajar. ¿Por ahí hay algo? ¿Por ahí? ¿Ves? No. Vale, hemos encontrado misiles ya, ¿no? Perfecto. Y ahora ya... ¡Uf! 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 Salimos de aquí. Vale, recogemos y para atrás. ¡Buah! Me dio otra vez, tío. ¡Cago en todo! ¡Qué cabrones, tío! Morirnos. Otra vez. Estos tanques de mierda, tío. ¡Buah! Fuera. Hasta un misil, pero me da igual. Tengo que bajar. Sí. Vale. Aquí escapo. Paso de coger nada. Seguimos. Vale, es por aquí a la izquierda. Quiero recordar. Ostras, cabronazo. Cómo se gira, ¿eh? Vale, perfecto. Ah, ya aparezco otro. Vale, perfecto. Ahora ya no. Vale. Bajar por aquí. ¡Venga! Muérete. ¡Perfecto! Vale, ahora sí. Va, va. Vale, tenemos que ir ahora... ...hacia arriba. ¡Hostia, hay dos, eh! ¡Perfecto! Vale, aquí no hay nada. Así es. Aquí es por aquí. Vale. Pues es ahí, ¿no? Yo creo que ya no hay más. Vale, hay dos entradas, ¿no? Voy a entrar por aquí. Me da igual. Bueno, vamos a hacer un punto de guardado. Podemos poner tortugas 3, por ejemplo. Tortugas 3. No, no. Me he equivocado. File. Es save. Tortuga 3. Guardar. Perfecto. Ya está. Vale, bien. Ven para acá. Vale. Perfecto. Vola mucho el boomerang, tío. Vale. 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 Arriba. Vamos. Ya. Bien. Tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que cambiar porque la cosa está jodida, tío. Estoy en las últimas. Vale. Vale. Bien. Perfecto. Oh, porción, porción, porción. Y lo voy a pillar con este, tío. Bien. Y sigo con este. Por supuesto. Ostras, cabrón. Vale. 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 La rana me la suda. Al sapo, lo que sea eso. Subimos. Vale. ¡Hostia! 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 ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Vale. Perfecto. Yo que me suena... Que estamos llegando al final, ¿eh? Me suena mucho, ¿eh? No llego, tío. Voy a la putada. ¡Hostia! 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 Ya me jodí. Que cabrón, chaval. Que cabrón. Que cabrón. Estoy muerto ya. Ya hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, pero hay nada que hacer. ¡Uf! ¡Qué cabrones, tío! ¡Buah! ¡Qué cabrones! Mierda, no quería hacer eso. ¡Buah! Estoy muerto. Estoy muerto ya. Ya hay nada que hacer. Venid, venid. ¡Hostia puta! El de arriba, tío. Va, estoy muerto ya. Ya hay nada que hacer. Es que es complicado este juego, tío. Es muy complicado, tío. Va. ¿Ya me dio? Buah, ya me dio. Estoy muerto, tío. Cabrón, chaval. ¡No! Este es malísimo, tío. No, qué mal, tío. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Bueno, bueno. Es que repiten, ¿eh? Repiten. Anda, venga, hombre. Nada. Bueno, luego, cuando empiezo otra vez de nuevo, supongo que empezamos aquí otra vez. ¡Uf! Es como cambia. Ya no son los mismos, ¿eh? Cambian de enemigos. El número que tiene este juego, que no es siempre lo mismo. Te va cambiando. No es continuamente... No puedes memorizarlo, porque no... Mira, ¿ves? Ya no aparece el otro. Me come, me come, me come. Nada. Game over. Continúa. Exactamente. Vale, tenemos cero misiles. Vale, esta zona la voy a cortar y voy a llegar hasta la otra. A ver si consigo llegar hasta ahí, ¿no? Sí, era aquí. Era aquí. Vale, a ver qué, por aquí. Vale, perfecto. Boomerang. Salimos. Perfecto. 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 ¡Ostras! Vale, perfecto. Vamos. Vamos. ¡Oh, me...! Siempre se mueve el de arriba, tío. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, cogemos este. ¡Guay! Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ostras! Bien. Vamos a coger... ...con Leo. Donachelo. Vale. Oh, me dio. Me cago en su manto. Vale, seguimos. Aquí viene el problema ahora. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Bien. Oh, oh. Este es el problema. Este es el problema. El ca... ¡Ostras! Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Vamos! Vamos, vamos muy bien. Vamos a guardar. Porque vamos muy bien. File. Vamos a... Save. Y vamos a poner tortugas... Tortuga 4. Perfecto, guardar. Bien. Vamos a guardar aquí. Que aquí va... Hola. ¡Hola, hola, hola! Vamos a hacer lo diferente. Vamos a hacer lo diferente. Pero vamos a... Entrar por el otro lado. Vale. Vamos a entrar por aquí y a ver qué pasa. ¡Ostras! Bien. ¡Ostras! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! Vamos a hacerlo al contrario. A ver si pasa algo así. Vale. Por aquí no hay nada. Qué raro, tío. Vale. Perfecto. Aquí, sin problemas. Vale. Perfecto. ¡Vale! ¡Qué bien me vienen esos cohetes, tío! ¡Qué bien me vienen esos... ¡Ostras! Aprecio que hay armada, eh. ¡Ostras! ¡Qué cabronazo, tío! ¿Ves cómo parecen diferentes, eh? A medida que subes. ¡Cambia todo! Vale. ¿Qué subes aquí? Al contrario, ¿no? Vale. Perfecto. Sin problemas. A ver si al contrario se puede hacer. Y yo lo estaba haciendo mal. Vale. Ah, no llego hasta ahí, ¿no? Vale. Perfecto. Bien. ¿Sí? Aquí no se puede hacer nada, tío. Con Ralf. ¿Llegaré hasta ahí? A ver. No llegas. Da igual. Me da igual. Me da exactamente lo mismo. Vale. Vamos a guardar. Save. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Ahora tenemos que ir. A ver. Vamos a ir. Cogemos el Ralf. Vale. Perfecto. Tenemos que ir a la derecha. No hay una salida. Hay que ir para atrás, ¿no? Vamos a la derecha. A ver qué pasa. Mierda. Está agronazo, tío. Vale. Por aquí. Pues nada, vamos. Y por abajo se puede ir, sí. Voy por abajo. Mierda, pa' mí. Tanques de mierda. Toca pelotas. Bah, es que no mueren, tío. Voy por aquí. Vale. Y por aquí pasa algo, a ver. Buah, qué mal, tío. Vale, perfecto. Por aquí. Buah, me dan, tío. Buah. Vale, por aquí hay algo, mira. ¿Para dónde voy? Vale. Voy por la parte de arriba. Vale, es ahí. Es ahí fijo. Vale, me gusta. Ahí va a venir el tío este. No, no viene. Qué guay. Pompemos. Y vamos aquí, a esta zona. Vamos a esta zona. Se puede ir por abajo, ¿no? Vale, vamos a hacer otro punto guardado. Save. Aquí hay que ir puntos por puntos, ¿eh? Si no, tela. Guardar. Vale. Salimos. Vale, pues aquí solo hay esta zona. No queda más. Vamos a cambiar de héroe. Bueno, no, venga. Mierda. Estos bichos. Oh, qué mal, tío. Qué mal estoy jugando, tío. Qué mal estoy jugando, tío. Pero muévete. Qué mal estoy haciendo, tío. Mmm. Muérete. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Perfecto, vale. Bien. Vamos bien. Ostras, 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 ostras. Bien. Bien. ¡No! ¡Oh, dios! Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vamos, 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 bien. Vale, perfecto. Uf, uf. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¡No! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ¿a quién puedo poner tortuga? A Donatello. Perfecto, me gusta. ¡Vamos! Ese dedo aquí. Vale, ¿van a hacer un punto guardado? Sí. Eh, save. Tortuga. Cuatro. Perfecto. Vale. Estamos en el mapa ahí, ¿no? Y creo que será ese final, ¿eh? Vale. Find a rope to move to the next building. You have my support. Vale. Entonces, ¿ese ha ido aquí? Ahora tengo que entrar ahí dentro, ¿no? Sí. Vale, ahora tengo que entrar aquí dentro. ¡Mierda! Ah, vale, está guay esto. Y se la cojo... Leo. Cojo. Perfecto, un truco. ¿Qué os parece? ¡Toma! ¡Truco hecho! Y vamos a guardar. Vale, eh... Pero si yo he entrado aquí, ¿o era...? Eh... Esta zona, ¿no? Es que no lo tengo yo muy claro. Sí, es esta zona, sí. Vale. Are weapons and energy... Ok. Food clan is near. Ok. Food. Food. No sé. ¿Qué? Vamos a... No matelo. Vale, perfecto. Muy bien. Mira, perdí. Vale, bien. Perfecto. Me gustan los bomberos, tío. Vale, perfecto. Bien. Bien. Vamos. 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Seguimos. Sin problemas. ¡Vuela! Vale. Esto es fácil. Lo pongo aquí y fuera, amigos. Los bomberos son la hostia, ¿eh? Bueno, yo creo que ya estamos cerca. Sí, estamos muy cerca. Sí, estamos muy cerca. Sí, vamos a hacer un punto guardado. Safe. Vale. Guardar. Exacto. Perfecto. Es que se me suena mucho del final, ¿eh? Sí. ¡Buf! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Hostia! Los cojones. ¡Voy a cambiar! ¡Sí! Muerto. ¡Toma! ¡Está hecho! ¡Güey! ¡Güey! Toma Get the blimp to chase the Helicopter You can do it Esto no me acuerdo nada de esto Bueno, vamos a hacer un punto de guardado Loa, save Vale, tortuga, 4 Guardado Bueno gente, hemos pasado Esta fase 3 Bueno, área 3 Mejor dicho Ahora tenemos que ir al área 4 Donde tenemos que destruir On the ground Vale, una base enemiga Que está en esta subterránea You can do it Hemos salvado a nuestro maestro Splitter En esta área, área 3 Y nada, primero Voy a tener que editar varias zonas Que es difícil porque he muerto muchas veces Segundo, perdonar por el tema de Estar siempre grabando continuamente Para no tener que volver atrás Porque es que si no esto a veces Si no grabas Tienes que pasar otra vez atrás del todo Y entonces se hace súper largo Y entonces nada Espero que os haya gustado Si es así poner like Si no es así poner dislike Y dejar comentario Todo lo que queráis Así que muchísimas gracias a todos Que al pedien Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!